Otra que día presente es la cantante Diana Reyes y como nos cuenta Viviana Ávila desde Chicago, la reina del pasito duranguense, prepara algo también muy especial para la gran señora. A un año de la muerte de Jenny Rivera, la cantante Diana Reyes nos confesó que aún no logra sobreponerse al dolor que le ocasionó la trágica y temprana partida de su amiga. Ha sido muy fuerte, siempre en cualquier momento hay algo que te la recuerda de mil maneras, el escenario, nuestra canción, el video, los fans. Por la cercana relación que tuvo con la artista, ella fue de las primeras en ser invitada por Juan Rivera a participar en el homenaje que se le rendirá a la diva de la banda el lunes en Monterrey. Simplemente le agradecí el tomarme en cuenta para este emotivo homenaje. Durante el homenaje Diana cantará por lo menos tres canciones, una de ellas compuesta por ella y dedicada a la gran señora. Es un tema que se llama ¿A quién le pregunto? Y pues nada, yo creo que va a ser un día muy fuerte, va a ser mi segunda vez que la canto. Dice que escribió el tema a los cuatro meses de la muerte de la cantante mientras viajaba en un avión viendo fotos y videos de ellas juntas. Como que mi corazón en ese momento se puso en esa situación cuando, cuando, con lo que le hubiera querido decir. La canción ya tiene video que filmó en Indiana y Chicago y lo verán en primicia aquí el lunes. Desde Chicago, Vivian Ávila, Primer y Pacto. Mirilian Ávila, Primer. Miriam whatsapples.